Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Gente Carina, un magazine radial pensado para vos y el cuidado de tu salud. Estilos de vida, arte, historias que inspiran. Con la conducción de la doctora Karina Pesel. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero. Gente que quiere un mundo sincero. La gente corriente de cualquier ciudad. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Gente Carina. Gente querida en su traducción al italiano. Y hoy me encuentran solita en la radio, pero no estoy sola. Estoy acompañada en la operación técnica con Julia Sánchez. Y nos va a acompañar también Amalia Frontini con su columna de Historia de la Medicina y el Arte. Que vamos a estar conversando con ella en el tercer y cuarto bloque. Que no está físicamente, pero sí estará con nosotros. Qué mañanita, ¿no, Julia? Sí, estuvimos con una mañana con bastante lluvia, un poco caótica con el tránsito. Y también hablando un poco de las noticias. Si estuvieron escuchando un poco el programa anterior de Silvia Fernández Barrio, que también estuvieron conversando sobre el tema del momento, que es el tema del coronavirus. También es tema del momento para ocuparse, no preocuparse, sino ocuparse el tema del dengue. Con respecto al coronavirus, bueno, hay continuamente información y que va actualizándose en forma constante. Las tasas a nivel mundial reportadas de mortalidad, es decir, el número de casos que mueren por coronavirus, se reportan aproximadamente promedio de un 3.4%, en Italia un poco más altas de un 6%. Pero todavía estamos en lo que se considera una epidemia y no una pandemia. ¿Y qué diferencia, ustedes se preguntarán, desde estos términos que son epidemiológicos, qué diferencia entre lo que es un bloque epidémico, una epidemia y una pandemia? La verdad que el director de la OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud, está considerando que está en una situación que puede ser crítica y que pueden llegar a declararlo, pero aún no está declarado pandemia. Hablamos de epidemias cuando hay muchas personas de una región o país que se infectan al mismo tiempo, de una misma enfermedad. Esto puede ocurrir generalmente en las épocas invernales con el tema de la gripe. En el caso de un brote epidémico es cuando aparece una epidemia en un área geográfica reducida y durante un breve y corto plazo de tiempo. Y la pandemia es cuando esta enfermedad, este brote, se extiende más allá de una región, de una localización y se extiende hacia otros países, otros continentes. Bueno, un poco esto está pasando con el tema del coronavirus, que nació en China y que se fue extendiendo en distintos países. Europa, cuando uno mira el mapa, está en rojo, en situación crítica. Después vamos a conversar también con nuestra invitada con respecto a Italia, lo que está sucediendo un poco con el sistema de salud, en donde las tasas de mortalidad en Italia son un poco más altas, que llegan a un 6%. Pero nosotros que estamos acá en la Argentina, ¿qué medidas debemos tomar con respecto al coronavirus? Primero, que si nosotros hemos regresado de alguno de estos países de riesgos, que hay que decir principalmente Europa, Italia, España, Francia, China, si hemos regresado de China, por ejemplo también de Estados Unidos, ahora se considera también Miami, Corea, debemos reportarlo y debemos aislarlo. Si estamos sin síntomas, hacer lo que se denomina la cuarentena, esto de 14 días, que es el periodo de incubamiento del virus. Mantenernos en nuestros hogares y evitando el contacto con otras personas y extremando las medidas de higiene. ¿Y cuáles son esas medidas de higiene? Son, si estamos asintomáticos, es siempre lavarnos las manos. El lavado de las manos con agua y con jabón. Y bueno, si nos movilizamos en algún sector donde no disponemos de agua y jabón, que llevemos nuestro alcohol en gel. Es importante evitar el contacto de las manos que podemos estar tomando superficies y tocarnos la cara y llegar así a transmitir el virus. Que puede vivir varias horas, sobre todo en las superficies metálicas. Por lo cual, es importante profundizar los cuidados, extremarlos y la limpieza de los mismos. ¿Qué síntomas deberían tener en cuenta para poder decir que puede llegar a ser un caso de riesgo? Bueno, que haya venido esta persona de una de estas zonas de riesgos y que esté con fiebre, generalmente fiebre alta, con tos, con dolor de garganta. Y en esos casos, está viviendo en la ciudad de Buenos Aires, deberían llamar al 107 para reportar esta situación, que puede llegar a ser un sospechoso caso de coronavirus, en donde está con fiebre alta, con dolor de garganta, con temperatura extrema. Entonces, bueno, consulta al 107, van a ser evaluados. Lo ideal es que no concurran inmediatamente así a las guardias, para evitar también el contagio en zonas en donde pueden estar otras personas para ser asistidas y propagar así el contagio. Hoy las pruebas que se hacen con la detección del PCR para detectar si realmente un caso de sospecha tiene coronavirus, en pocas horas, 24 horas aproximadamente, ya tenemos el resultado si ese caso está confirmado o no. En la Argentina, hasta el momento, solamente se ha reportado un caso de muerte de una persona que estaba dentro de lo que se considera el grupo de riesgo. ¿En qué hablamos de grupo de riesgo? Hablamos de personas mayores de 65 años y que pueden tener algunas patologías, como por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades renales, y se consideran personas que puedan tener bajas o defensas inmunodeprimidas y son pacientes de riesgos. Entonces, extremar los cuidados en ese grupo de riesgo. Entonces, en ese grupo de riesgo, evitar concurrir a reuniones masivas, evitar el contacto innecesario por ahí en algunos sitios. Entonces, tener esos recaudos. Bueno, eso es un poquito lo importante que está sucediendo con el tema del coronavirus, pero como le digo, es información que va cambiando constantemente. Es importante que sepas que hay una resolución que reglamenta una licencia excepcional para todas aquellas personas que han viajado al exterior y provengan de algunos de estos países que se consideran en riesgos. Es importante que lo chequees continuamente cuáles son los países porque va cambiando. Van aumentando los países que se van considerando del grupo de posibles focos de transmisión del coronavirus. Y tienen esta licencia excepcional, que es la resolución 178 barra 2020, que la firma el Ministerio del Trabajo, en donde es obligación del empleador permitir que el empleado pueda gozar de estos 14 días en su domicilio de aislamiento cuarentena. Así que tenelo en cuenta y que tenés derecho a percibir tus saberes. Bueno, y les cuento que en el segundo bloque vamos a estar conversando con la doctora María Isabel Iñigo Petralanda. Ella es abogada, bioeticista. Ella ha concurrido a la ciudad de Roma por lo que fue el encuentro cumbre entre la iglesia y los grandes megatecnológicos como son IBM y Microsoft, para firmar un acuerdo muy importante que firmó la iglesia con estos grandes tecnológicos para lograr que haya un acuerdo ético en lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Hoy, porque María Isabel ha regresado recientemente, la semana pasada, de Italia, no está con nosotros personalmente, pero vamos a tener una entrevista telefónica con la doctora María Isabel Iñigo Petralanda. Y ustedes no se vayan, nos vamos a un breve corte comercial y tenemos esta comunicación. Doctor Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de Lipoescultura Láser Tridimensional y Lifting Facial Mini Invasivo Láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional, IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, Segundo Piso 6, Puerto Madero. Turnos, al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes, de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza Personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracel Q, para rejuvenecimiento facial y celulitis. Asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn, Belleza Personal. Instagram, Belleza Personal 1. Nuestra web, www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710. Farmacia Peche. Comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad, aprobado por Lanmat, seguimos los procesos de cada medicamento desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención, son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio. Horarios de atención, lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20. Sábados, de 8.30 a 12.30. Ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos tres rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini.com En Gente Carina, nos importa saber de vos. Para contarnos tu historia de vida o contactarte con el programa, búscanos en Facebook o Twitter. DRA Carina Pese. O llámanos en vivo al 4300-9470. Y estamos ya en el segundo bloque de Gente Carina. Gente querida en su traducción al italiano. Y como les anuncié en el bloque anterior, hoy vamos a estar conversando sobre, primero con la doctora María Isabel Inigo Petralanda, que es abogada, bioeticista, experta en inteligencia artificial, quien concurrió, como les conté, en el Vaticano, a un encuentro que fue denominado el Vuel Algoritmo Inteligencia Artificial, Ética, Leyes y Salud, que fue un encuentro realmente cumbre entre la iglesia y el presidente, por ejemplo, de IBM, Microsoft, en donde se firmó un documento que hace un llamado al uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y esto fue organizado por la Pontificia para la Vida, que estuvo a cargo toda la organización del Monseñor Vincenzo Paglia. Estamos ya al aire con la doctora María Isabel Inigo Petralanda, que como les digo, regresó la semana pasada de la ciudad de Roma, motivo por el cual hoy no está aquí con nosotros físicamente. Muy buenos días, María Isabel. Hola, buen día, Karina. ¿Cómo estás? Qué bueno estar ahí con ustedes. Gracias por este espacio. Gracias realmente, Isabel, por atendernos, por querer compartir toda tu experiencia de esto que has vivido, que ya lo hemos hablado fuera del aire, sobre lo que fue realmente una experiencia histórica, Isabel. Sí, claramente, Karina, creo que lo magnífico de esto justamente es el espacio que se abre para el diálogo de una tecnología en definitiva, como es el producto de la inteligencia artificial, como una herramienta al servicio del hombre, y en este entendimiento antropológico celebrar el hecho de que tanto industria como efectores de salud, pacientes, acuerdan extremos morales, que no son meramente cuestiones vinculadas a la tecnología en sí, cuanto a los valores que se pretenden proteger. Y en este caso concreto, el sufijo, digamos, o el predicado, mejor dicho, de este workshop, es el buen algoritmo y una bioética centrada en el hombre. Contale a nuestra audiencia qué es la bioética. Bueno, la bioética es una filosofía práctica. Nosotros ponderamos, el bioeticista en sí es un profesional formado en las ciencias, no es ni un catequista, ni es meramente un médico, ni un abogado, simplemente, es una persona que se ha formado en una disciplina del conocer científico, epistémico, filosófico, antropológico, o sea, existen una serie de concurrencias de saberes, cada disciplina con su propio método, porque son ciencias las que concurren, a valorar las consecuencias de las acciones de los actos. Nosotros sabemos que, y esto sí es importante para explicar esta cuestión centrada en la persona, el valor antropológico. El hombre, desde que es hombre y es poseedor de esa razón, esa capacidad de pensar, de presentarse al mundo y conocer al mundo a través de la razón y de la voluntad y de una libertad que, en algunos casos, digamos, podemos conocerla como autonomía, aunque su definición más perfecta sería una libertad-responsabilidad, porque no es la mera presentación de yo soy autónomo porque no me lo prohíben, sino tanto porque yo responsablemente elijo una acción que vislumbro como buena. Entonces, la bioética va a ser esa filosofía práctica que va a ponderar la licitud o ilicitud de ese acto. ¿En qué camino de esta recta, digamos, de conducta humana? En el camino de que los fines sean buenos, los medios para llegar a esos fines también sean buenos, y que las causas eficientes, es decir, los motivos que traccionan al hombre para una conducta y un apetito o un deseo frente al cual va a condicionar su voluntad, tengan un origen bueno. La respuesta, en mi caso particular, de una bioética, la encuentro más completa en una bioética laontológicamente fundada, justamente, donde entra este concepto del hombre como ese ser capaz de conocerse y conocer el mundo, ¿no? Los datos, los datos que se le presentan en el mundo. Ver algo de la naturaleza es un dato. Yo tomo ese concepto, esto es una silla, esto es un río, esto es una meta, son datos. El dato en sí no es relevante. Mi proceso intelectual y mi acción posterior es lo que modifica ese dato en sí. Y como esto nace en el hombre, en su capacidad de razonar y de transmitir, nosotros llamamos axiología valores, una vocación que se añade, quiero construir una herramienta que me permita, supongamos, un tomógrafo. Mi intención es buena. Hago tomógrafos con economías sustentables y, bueno, que esa economía sustentable, sin contaminar, etcétera, etcétera, se dé, también va a ser un aspecto que le interese a la bioética. Porque es el hombre el que se vincula no solo con otros hombres, sino también con la naturaleza, con el medio ambiente, que además debe existir para las futuras generaciones. O sea que es un aspecto que también involucra a la ecología. Entonces utilizamos la palabra, en este caso, sustentable en términos del resto de la naturaleza y sostenible en términos económicos, porque lo que se pretende es que todo lo bueno que haga el hombre en la ética biomédica, que es esta filosofía práctica para valorar una acción de las ciencias de la vida en general, o sea, de la vida del ecosistema en general y de la vida humana en particular, vamos a poner en el centro la vida de ese hombre. Y ese pensamiento sale de ese hombre. Entonces, esto es importante aclararlo para que no quede difuso en la definición del workshop que es el buen algoritmo. Un buen algoritmo que en término pareciera muy difuso acerca de lo que es el bien y el mal, porque en términos científicos el bien puede probarse con el resultado de ese bien y explicando todas las causas que llevaron a ese bien a ser de tal o cual modo. Pero hay un salto que nosotros llamamos cualitativo, que escapa a lo mensurable, que es el que entra en conflicto. Es decir, los valores tuyos, los valores míos, los valores de toda una comunidad no van a ser siempre congruentes. Entonces, este es el razonamiento que yo quería traer acá a tu primer pregunta que considero que es atrapante porque ¿qué fue lo bueno de esta reunión? Sentarse a un diálogo. Los actores que se sentaron a esa reunión provienen, que es un workshop en sí, que fue magnificente, después me detendré a comentarlo. La característica fue la posibilidad de diálogo. Que eso también es un gran paso que da la iglesia, porque la iglesia siempre ha sido muy cauta y siempre no ha sido de los primeros que ante los avances científicos, académicos, la iglesia siempre acompañó. La verdad que este paso que ha dado, que Francisco haya dicho que estas nuevas tecnologías son un regalo de Dios y hablar de la algor ética, la verdad que es un adelanto. Claro, sí, sí es lo que resuena, si pareciera ahora que es más. Yo entiendo que la iglesia no pensaba distinto antes, ahora la expansión y las formas comunicativas hacen una necesidad de comunicación más inmediata y la oportunidad de sentarse con actores que son players, que definen el sistema inclusive en esto de cómo se va a sostener, porque la industria es un actor importante, no es el único, siempre va a ser la persona del ser humano en sí, del paciente, de la familia, de los médicos, en el campo nuestro de la salud, pero la industria hace a generar una tecnología. Y esa tecnología se sienta a hablar con, digamos, la persona humana por fuera de las confesionalidades, porque el llamado de Roma Coles para una bioética, digamos, buena, como es el llamado que tiene la iglesia en esta ocasión, es convocante al diálogo y creo que eso es lo trascendente, esta posibilidad de dialogar y atar extremos de necesidades. La gente no piensa muy distinto, Karina, todos sabemos o percibimos el bien como algo que mal o bien lo podrás expresar, pero en principio es lo que no te hace daño el bien. Entonces, claramente es fácil entender cuál, sentarse a dialogar, cuál es el bien para cada uno. Pero el hacer el kick-off, es decir, nos sentamos a dialogar, yo creo que sí es un paso importante. ¿Participó de este diálogo Google, por ejemplo, María Isabel? No, ya, no es que no participó. Esto primero de todo es una carta de intención. Una carta de intención no es un acuerdo en sí, sino son voluntades que atan extremos necesidades y ponen en agenda distintos temas que son importantes de conocer. Por ejemplo, los límites éticos que vamos a tratar. En este caso concreto entra el caso de Microsoft, que es el cierre final de Renaissance, que es el acto en sí, que remonta al renacimiento de esta nueva figura de inteligencia artificial, pero no entra Google. Que sería importante que hubiera entrado, porque el año pasado, a finales del año pasado, Google tuvo acceso a millones de datos de pacientes de los Estados Unidos a través de una compañía de seguro, en donde los pacientes no fueron notificados y no habían dado el aval para ser utilizados esos datos. Absolutamente. Eso debería ser una cosa que deberían discutir y ser como el centro, ¿no? El poder de que el consentimiento informado del paciente, de quién cuida los datos de este paciente. Absolutamente. Son los temas claves para la bioética. Hay criterios básicos, ¿no? Además del respeto a la persona física, ¿no? Que en la bioética de los principios, digamos, el principio de no maleficencia y de beneficencia tradicionales, pero el respeto a la persona física, a su salud, implica también esa dignidad que le reconozco a la persona, o sea, su autonomía. Autonomía queda chico, digamos, autonomía del dato queda chico frente al reconocimiento de la dignidad del otro, Karina. Entonces, este es un punto sutil pero muy importante. O sea, el dato es como la propiedad en el caso de la inteligencia artificial. Yo sistematizo y ordeno datos y genero una tecnología. El modo de conocer un dato para generar una herramienta, por ejemplo, en tu caso concreto, en diagnóstico por imágenes, todo lo que yo entrene a la máquina, digo máquina, me refiero para poner un algoritmo figurativo, sí, sí, para que la gente lo pueda entender, como yo hago el training del algoritmo, es una decisión humana la que carga eso. Y es un dato de un humano, no es un dato de un otro, es un dato de un alguien, no de una cosa. Nunca... Que debe estar resguardado. Absolutamente. Y los resguardos en gobernanza, porque justamente la inteligencia artificial implica, digamos, una política de gobernanza con respecto al propio Estado que se planta y dice, como en el registro de la propiedad, vos, para conservar tu propiedad y que se sepa que cae por cabeza tuya las responsabilidades y la disposición de esa propiedad, con el dato pasa absolutamente lo mismo. Y tiene implicancias mucho más severas, porque vos tenés datos de una sensibilidad que vos podrías llegar a quedar vulnerable frente a acceso a trabajo, o tu desprestigio, o del orden que fuera. Entonces, la autonomía de la voluntad juega un rol que la gobernanza ha de ver. Vos hablabas del consentimiento informado, yo considero que además, que está muy bien como lo definís, consentimiento informado, es un consentimiento esclarecido, es un consentimiento donde ha habido un saber de la persona que cede el dato acerca de la ocasión y la oportunidad, por qué entrega ese dato, qué se hará con ese dato, como en bioética de la investigación, nosotros, cuando vos invitas a la persona a ser partícipe de una investigación, tu principal función es tener un espacio desde lo escrito y desde lo conversacional con esa persona para que sepa qué se hará con esa dignidad de esa persona, porque no es un dato concretamente, es una persona. Que el producto de lo que yo extraiga para cargar el algoritmo sea un dato, es otra cosa. Pero lo que ese dato en sí es nada, pero los efectos que genera ese dato concreto utilizado con una intención mala es un subproducto malo que la bioética ha de vigilar. Hay un tema que vos dijiste muy interesante, que es dónde se llevaría ese registro de datos. Los datos han de registrarse y ese es uno de los problemas que se tiene ahora en la mira, tanto en la comunidad europea como en las Américas, porque así como está el registro de la propiedad, el registro de datos personales no juega un papel menor, juega un papel de transparencia, de gobernancia y de control de la cesión de datos. Entonces, el control corresponde a un criterio de justicia y de administración del Estado. Y la voluntad tiene que ver con esta hegemonía que nosotros tenemos a hacer uso de ese dato que habla de nuestra dignidad humana. Fantástico, María Isabel, todo lo que nos estás contando. Y quiero contarle a nuestra audiencia que vos vas a formar parte del panel de mujeres líderes que se van a reunir en la Universidad de Belgrano el día 26 de marzo a las 19 horas en el Auditorio Presidente Roca, junto con otras tres mujeres excepcionales como son Silvia Barredo, Valeria Román y Silvia Fernández Barrio. Ahí van a tener oportunidad también, María Isabel, de seguir ahondándonos sobre estos temas tan importantes. Te agradezco, Karina, porque siempre es una... En salud, nosotros sabemos que la persona, qué lugar ocupa, tanto desde la salud pública, con criterios de solidaridad, y en la relación médica-paciente muy en particular, donde se tiene ese contacto de diálogo tan lindo con el paciente, y uno se reconoce en ese diálogo porque alguna vez fue paciente, así que ni más ni menos que por eso. Sí, fundamental. Me gustaría ver, Isabel, porque, bueno, por los tiempos de la radio debemos irnos ya al otro bloque, pero que cuando pase esto, vuelvas a visitarnos físicamente acá en la radio y podamos tener todo un programa para conversar sobre este y otros temas que nos interesan, como son la parte de la regulación de todo lo que es inteligencia. El marco regulatorio. Exactamente, en la Argentina. Que aclaro que alcanza aspectos de orden público, que nosotros llamamos por la magnificencia que tiene, y la inteligencia artificial, el buen algoritmo, es para gobernanza, es para derecho, es para educación, es para ciencias de la salud, es para seguridad. Tiene muchos aspectos donde, aclaro ya, en San Francisco se había reunido el Papa Francisco para dialogar el tema de los límites al reconocimiento facial, por ejemplo. ¿Es necesario el reconocimiento facial? Sí. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Eso es el punto. ¿Qué vamos a hacer con el vulnerable? ¿Qué punto entra el vulnerable a tomar decisión sobre ese dato? Te llamo la semana que viene y quiero que sigamos conversando del transhumanismo, por ejemplo. Pero me encantaría, claro que sí. María Isabel, muchísimas gracias por tu tiempo y el miércoles que viene vamos a tener una nueva conversación telefónica, te comprometo. Gracias, carino, a vos y saludo también a tu audiencia y un cariño para Amalia muy grande. Muchas gracias, María Isabel. Estábamos con la doctora María Isabel Inigo Petralanda, que es abogada, bioticista, experta en inteligencia artificial, que, como les dije, va a estar la semana próxima para seguir ahondando sobre estos temas tan interesantes, sobre inteligencia artificial, qué es bueno, qué es malo, cuánto es el riesgo para la humanidad. Y con esto nos vamos a un breve corte comercial y no se vayan porque volvemos con Amalia, que quiero que nos cuente un poco la historia de la pontificia para la vida. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser, miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS, Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana, Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos, al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza Personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracel Q para rejuvenecimiento facial y celulitis, asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn, Belleza Personal. Instagram, Belleza Personal 1. Nuestra web, www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710. Farmacia Peche, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por Lanmat, seguimos los procesos de cada medicamento desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención, son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio. Horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. Sábados, de 8.30 a 12.30. Ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos tres rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini.com. Estás escuchando Gente Carina, el programa dedicado al cuidado de la salud, con la doctora Karina Pesce. Hola, estamos ya en el tercer bloque de Gente Carina y estamos en línea telefónica con Amalia. Hola, Amalia. Hola, belleza. ¿Cómo estás, querida Amalia? Y yo extrañando no estar sentadita ahí frente a vos. Yo también te extraño mucho, Amalia. Amalia, ¿pudiste escuchar atentamente la entrevista de la doctora? Absolutamente todo. Todo lo que dijo la doctora, todo. Viste que te comprometí para que después nos vayas a contar un poquito sobre la pontificia, sobre la vida. Pero algo que me interesa, porque tanto vos como yo hemos estudiado en la Universidad Católica Argentina y quería saber qué relación existe entre lo que es el Vaticano y la UCA, la Universidad Católica Argentina. Bueno, Cari, vos sabés que cuando yo entré a trabajar como docente en la Universidad Católica, yo pensé que la Universidad Católica pertenecía a la Iglesia de Buenos Aires, como pertenece la Universidad del Salvador, como pertenecen los colegios primarios y secundarios religiosos, pero no, resulta que no es así. Cada instituto religioso católico pertenece a la orden que lo creó. O sea, puede ser el colegio de los salesianos, colegio de, no sé, de los franciscanos, de lo que fuere, pero la Universidad Católica es del Papa. O sea, es la Pontificia Universidad Católica Argentina. Y cada país, por ejemplo, de habla hispana en el mundo, tiene una Pontificia Universidad Católica de ese país. La tiene Chile, la tiene Perú, la tienen casi todas las naciones latinas o de habla hispana del mundo. Tienen catolicismo. Qué raro, ¿no? Esto que pasó, Amalia, que, o sea, no es raro, pero bueno, realmente, la Iglesia en tiempos de la antigüedad no ha sido siempre muy, al principio, muy proactiva con respecto a toda la ciencia. Que ahora ya tenemos este encuentro cumbre entre lo que fue la Iglesia en el Vaticano con la ciencia, y que ahora está buenísimo, ¿no? Que se hayan sentado a dialogar. Bueno, ahora te voy a contar, porque hay un montón de cosillas que uno, como no está en el tema, no sabe o no conoce. Entonces, ves que el Estado Vaticano no es un Estado... Es el Estado más pequeño del mundo. Tiene 0,44 kilómetros cuadrados. Es el país más pequeño del mundo. Pero resulta que yo no digo país, es un Estado. ¿Por qué? Porque tiene un señor a la cabeza, como cualquier Estado del mundo, tiene su propia religión, tiene sus propios códigos, sus propias leyes, su propia estación de trenes, un sello postal que lo identifica, cadenas, tiene 1.800 cadenas televisoras en el mundo, tiene radios en el mundo, tiene ejército propio, que es el ejército de la Guardia Suiza. Es un Estado, y aparte tiene una representación de las Naciones Unidas. Y a pesar de ser pequeñito, es el Estado más grande del mundo, porque tiene lo que se considera casi más de 1.200 millones de ciudadanos virtuales, uno por cada católico que hay en el mundo. O sea, por eso la voz del Papa, cuando un Papa habla, o cuando murió Juan Pablo II, todos los mandatarios y dignatarios del mundo fueron al velatorio. Menos nosotros que no mandamos al presidente, que no fue el presidente que era Kirchner, y mandó a un representante. Estaban hasta los pueblos musulmanes, los pueblos, las naciones judías, con su máximo referente al frente de ese velatorio, de esas exequias. Porque en definitiva, un Papa, no importa si somos ateos, o si somos creyentes, gnósticos o lo que fuera, es el jefe de Estado casi más importante del mundo. Porque, ¿hasta dónde llega su palabra? La historia es que el catolicismo cometió un error enorme en el pasado, así como tenía la bondad de querer llevar la palabra divina a todos lados, pensando que era lo mejor que te podía pasar, inventó una cosa llamada la Inquisición. Para que todo aquel que no creyera en lo que la religión católica decía, tenías un castigo. Y en esa Inquisición, recordá que Galileo Galilei, Kepler, Copérnico, y todos esos señores lo que tuvieron que pasar, porque dijeron que el sistema solar era heliocéntrico. Exactamente, por eso esto es la verdad que es un gran paso que ha dado la... Sí, pero ahora vos sabés una cosa, Cari, que yo lo aprendí hace muy poco. Resulta que hay un montón de academias pontificias, porque el clero católico, para pedir disculpas por aquella cosa que hizo con Galileo Galilei, ya en el año 1542, crea la Academia Pontificia de Arte. Y ahora para nuestros amigos radio oyentes, que es un público muy culto y que saben de qué estamos hablando, igual vamos a comentar qué significa que una Academia sea pontificia, o cuando yo digo pontífice. A la única persona que se la puede llamar el sumo pontífice en el mundo es al Papa Católico. ¿Por qué? Porque un pontífice es el que crea puentes. Como en este caso. Bueno, la religión católica tiene un emblema, un eslogan, que significa al amigo y al enemigo puente de plata. O sea, siempre crear un puente de diálogo con quien sea, con el adversario. Bueno, entonces tengo la Academia Pontificia de Arte, la Academia Pontificia de Ciencias, creada en el año 1603, que se cerró, se volvió a abrir, que se cerró, se volvió a abrir, hasta que le piden disculpas a Galileo. La Academia Pontificia de Teología, la Academia Pontificia de Arqueología. Tenemos Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino para el método llamado tomismo. Y tenemos entre todas estas academias, que hay muchas más, esto, a donde asistió la doctora, que es la Pontificia Academia para la Vida. Se fundó en el año 1994, y ¿qué es lo que busca? Promover y defender la dignidad del hombre, la autonomía del hombre y la salud. Considera la Pontificia Academia para la Vida, que el hombre va a ser interesante o va a alcanzar sus logros, si obtiene estas tres cosas. Si tiene buena salud, si es autónomo y si es digno. Y a esta Pontificia Academia es donde la doctora y tu trabajo también tuvieron ese reconocimiento. Por eso cuando el Papa habló en este acto de abrir la Academia para la Vida, dijo cosas que yo, que a veces no estoy muy de acuerdo con Francisco, o sea, tengo mis posturas ideológicas encontradas con él, me pareció que dio un discurso excelso, porque fue una de las pocas veces que cuando los papas se ponen al frente de alguna de estas pontificias académicas para dar un discurso, se mostró como si fuera un hombre de 30 años y supiera de sistemas y supiera de inteligencia artificial, una cosa, un discurso maravilloso. Por eso el trabajo de la doctora y el tuyo me gustan tanto y los apoyo tanto. Qué interesante, María, todo esto que nos estás contando. Amá, nos vamos a un brevecito corte comercial y no te vayas y seguimos conversando. Y quiero que también, como estamos con el tema de todas las virosis que tenemos, el coronavirus. Y que vamos a contarle a nuestro público que yo soy una anciana de 71 años y que no he ido a tu programa, no porque no quiere estar frente a vos, sino por un problema de mis médicos personales, incluida vos, que no me conviene meterme en un subte, así nada, con la edad que tengo, que no, no, no me, o sea, por un problema de preservarse. De resguardarte, Amalia. Momentos muy difíciles. Así que sí, te espero en el otro bloque para que hablemos de esto del coronavirus o qué antecedentes anteriores a este tipo de epidemia. Exactamente. Que nos cuentes un poquito de la historia, cómo nos hemos manejado acá en la Argentina ante, por ejemplo, la fiebre amarilla. Y no se vayan, seguimos. Un besito, un besito. Un breve corte comercial. Hasta luego. Doctor Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional, IPRAS, Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos, al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultra Cell Q para rejuvenecimiento facial y celulitis, asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de belleza personal. LinkedIn, belleza personal. Instagram, belleza personal 1. Nuestra web, www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710. Farmacia Peche. Comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad, aprobado por Lanmat, seguimos los procesos de cada medicamento, desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención, son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20. Sábados, de 8.30 a 12.30. Ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini. Museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos tres rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini arroba hotmail punto com. Y estamos en el cuarto y último bloque de Gente Carina. Amalia, ¿estás ahí? Estoy acá, así, escuchándote, mi amor. Bueno, Amalia, estábamos hablando un poco de cómo hemos vivido en la Argentina situaciones de epidemias, por ejemplo. Por ejemplo, la epidemia de la fiebre amarilla en 1871. ¿Querés contarnos algo que vos siempre tenés alguna historia interesante para narrarnos? Mi amor, fue la cosa más terrible que pueda pasar en una ciudadela como era Buenos Aires. Porque, para que tengas una idea, que ahora te voy a dar los datos estadísticos, cuando entre en la secuencia de pasos de esta cosa terrorífica, un día determinado morían 60 personas, a los cuatro días 180, a los seis días de ese primer día morían 240, a la semana 380, por día en una aldea pequeñita que eran 50 manzanas cuadradas. terrorífico, es una cosa que cuando uno toma conciencia de lo que fue. Primero vamos a comentar que, bueno, la fiebre amarilla, la epidemia de fiebre amarilla fue en el año 1871. Y que yo me voy a basar en los relatos de un señor que no es conocido, pero que fue un genio, un periodista como lo sos vos, o un aprendiz de periodista como lo puedo ser yo. No soy pirita. Este señor se llamaba Mardoqueo Navarro. Mirá qué nombre extraño, Mardoqueo. Era un comerciante catamarqueño que le encantaba escribir y lo hacía muy bien. Entonces los periódicos de la época, cuando les quedaban huequitos y no tenían nada para poner, le compraban articulitos para agregar. Y él hacía artículos sobre lo que lo veía en la aldea de acá de Buenos Aires, en nuestra ciudad. Bueno, a él en el mes de enero del año 1871 le sorprende que sin ton ni son, en el barrio de San Telmo, empiezan a morir un día en una manzana diez personas, al otro día treinta, al otro día cincuenta. Y eso a él le sorprende. Y lo va dejando en una esquela y cuando se acerca a los periódicos, ningún periódico le quiere publicar esta noticia. Primero, él se da cuenta de que la gente se pone, tiene ictericia, de donde viene el nombre de fiebre amarilla. Luego él se da cuenta del olor extraño que había en la ciudad a raíz de los vómitos de color negro, de donde también se lo llama la peste negra. Entonces, él con frases breves y cortantes va dejando esquelitas que están guardadas en el Museo Histórico Nacional, de donde uno puede sacar lo que sucedió en el año 1871, gracias a él. ¿Qué pasa? El mosquito Aedes aegyptus pica en el África a los monos, a los simios en la selva, y luego el mosquito adopta una enfermedad que cuando pica al hombre en África le transfiere esta enfermedad llamada fiebre amarilla. Se la conoce solo en África y en América del Sur. Cuando florece el tráfico de esclavos negros que llegan a Buenos Aires, llega esta cosa horrible. Entonces, el drama Mardoqueo Navarro, él dice que se inicia un 27 de enero del año 1871. Él dice que un italiano y su nuera, el italiano de 68 y su nuera de 18, contraen la enfermedad. Y a partir de ahora te voy a ir dando nombres de personas conocidas, recontra conocidas, que no sabemos quiénes son, pero que hay un montón de hospitales con los nombres de estas personas, o calles con los nombres de estas personas. Bueno, un doctor llamado Argeritz va al barrio de San Telmo a ver a estos enfermos. Los enfermos se le mueren. Él hace un certificado de defunción y dice que el italiano muere de gastroenteritis y dice que su nuera de una inflamación pulmonar. Pero ese diagnóstico, él lo calcea. Mirá vos cómo los tiempos se duplican y se clonan. ¿Cuántas personas especialistas en salud dicen, no, pero es una nadería, acá no va a llegar, no, pero estamos en verano, esto recién hasta que llegue el invierno, no, porque, sí. Entonces, este señor, Argeritz, le da al jefe de la policía, que se llama Enrique Ogorman, y que va a ser el tío de la película, este señor sabe que es muerte por fiebre amarilla. Tenían el diagnóstico y lo ocultaron. Sí, sí, pero al jefe de la policía le puso, es por fiebre amarilla. Solo con la partida de defunción, para que la gente no se asuste, pusieron lo otro. Se creó una comisión municipal presidida por un señor famoso, Narciso Martínez de Hoz, recordemos, los barrios, las calles Martínez de Hoz, y entonces un médico llamado Montes de Oca, la calle Montes de Oca, le avisa a las autoridades de este brote epidémico, que no se da a Pulisigraf. Bien, Mardoquía Navarro, este periodista que escribía, empieza a desconfiar de los datos de la autoridad. Y entonces, a partir de ese momento, él camina a las calles anotando cuántos muertos hay día por día. Periodismo de investigación, no sé. ¿Qué tal? Sí, como hace la señora Valeria Román, viste, que hace periodista científica, periodismo de investigación. Bien, un médico llamado Eduardo Wilde, que por eso hay una localidad llamada Wilde, venía atendiendo pacientes, y ¿qué hace? Hace desalojar todo el barrio de San Telmo. Que la gente se vaya a la calle y que viva donde sea, pero ese barrio hay que quemarlo. Y empieza a quemar las pertenencias y los pertrechos de toda la zona de San Telmo. Pero, ¿qué pasa? El carnaval se festejaba dentro de poco. Y el carnaval en las colonias, como Buenos Aires, dejaba fortunas. Y ese era el porqué no querían avisarle a la gente que había una epidemia. Bien, un tipo director de un diario llamado La República, llamado Manuel Bilbao, que por eso hay una avenida que se llama Bilbao. Ama, perdón, nos avisan que nos quedan dos minutos. Bueno, te aviso que esto fue terrorífico. Lo más importante que te cuento es que muertes, 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 la gente se empieza a mudar a la zona de la Recoleta. Los curas fueron las únicas personas que se quedan en la ciudad atendiendo, y algunos médicos atendiendo a la gente. Las muertes eran tan grandes que se apilaban a lo largo de la calle Corrientes. Y te lo hago corto. El único ferrocarril que existía se extiende. El dueño del ferrocarril se llamaba La Croce, que después los descendientes van a ser los parientes de Amalia La Croce de Fortabat. El señor La Croce se dedicaba a hacer tranvías. Extiende el tranvía desde tribunales, pasaba por la calle Rauch, que ahora tiene el nombre de alguien que toca el tango que no me acuerdo, y a lo largo de la calle Corrientes llegaban hasta lo que es Federico La Croce. Había paradas en donde esos tranvías tipo lanchón cargaban cientos de muertos por día. Y el gobierno de la ciudad le pide a los curas que le vendan las chacras, donde se hacían cultivos para traer comida para la ciudad, para crear un cementerio. Por eso de la palabra chacrita viene la chacarita. Mira qué interesante. Toda esa zona era zona de verduras para traer comida a Buenos Aires. ¿Y qué pasa? La gente muere, 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 se duplican por días las muertes hasta llegar. Desde el 27 de enero al 2 de abril, 14.500 personas en una localidad pequeñita que no tenía más de 35.000 habitantes. Escalofriante el número, Amalia. Bien. Escalofriante. Amalia, nos están sacando del aire, te aviso. Una sola cosa, recién cuando llegó el frío, el 3 de junio, no hubo más muertes en Buenos Aires. Te mando un beso grande. Gracias, Amalia. Me encantó todo el relato. La semana que viene seguimos con esto, que nos sigas contando historias, porque de la historia siempre uno tiene que aprender, porque a veces se puede repetir. Sí, aparte tenemos otras epidemias interesantes. Muchas gracias, Amalia. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Y no se vayan porque sigue la programación de Conexión Abierta. Hasta el próximo miércoles. Gente Carina Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a...